El desarrollo de la genética en semillas para ser más eficientes por hectárea fue acompañado por la fabricación de sembradoras, pulverizadoras y cosechadoras que trabajen más hectáreas por hora. Este aumento de los equipos, sin lugar a dudas, trajo aparejado un verdadero riesgo, que es la compactación del suelo. Una de las soluciones que se presentan es la utilización de orugas de goma, evitando de esta manera la pérdida de la estructura del suelo, de tiempo y sobre todo de dinero. La búsqueda de incrementos en la productividad por hectárea ha derivado en el uso de maquinarias más grandes y eficientes. Sin embargo, esto aumenta la compactación de los suelos. El consultor en maquinaria Héctor Sendoya describe cómo ayudan las orugas de goma para reducir la compactación. Hay una tendencia muy clara hacia aumentar los tamaños. Todo el mundo busca más producción, más productividad, a expensas del tamaño. Y el tamaño es algo maravilloso, pero que genera un efecto indeseado, que es la compactación. Hoy es común encontrar cosechadoras de las clases 6 y superiores que pesan más de 20.000 kilos. Y independientemente de que usen, en muchos casos, rodados duales, el nivel de presión específica sobre el suelo por centímetros de rodado es enorme. En consecuencia, la tendencia es irreversible. No veo posibilidad de que se vuelva hacia atrás en el tamaño de los equipos. Pero la compactación se está generando muy alta. Y la compactación es el enemigo número uno de la siembra directa. Si se compacta, se pierde capacidad de infiltración de agua, capacidad de retención de agua, dificulta las raíces para penetrar el suelo. En consecuencia, hay una cantidad de limitantes que provienen de la compactación, que en algún momento, si se continúa esta tendencia, va a haber que volver a hacer rotulación convencional. Y se pierde el círculo virtuoso de incremento de la fertilidad y de la recuperación de la fertilidad que la siembra directa trae. En consecuencia, creo que lo más inteligente es evitar la compactación. Una vez que ya está la compactación, hay que hacer algún tipo de labor. Pero si se puede, todavía se está a tiempo de evitar, creo que hay que hacerlo. Y en ese sentido, el tema que nos ocupa, que es el tema de las orugas de goma para cosechadoras y tractores, va en ese sentido, porque tanto tractores como cosechadoras se han vuelto muy grandes, muy potentes, enormes y muy pesados. Y la compactación debe evitarse. La compactación que genera una oruga de goma es prácticamente cero, porque no es mayor la presión por centímetro cuadrado que una persona caminando por el campo. En consecuencia, para igualar la presión por centímetro cuadrado de una cosechadora con orugas, habría que poner seis ruedas de cada lado para tener el mismo nivel de presión específica, cosa que es totalmente inmeable. Por eso yo estoy más que convencido que la tendencia nueva es el cambio de paradigmas viene de la mano de las orugas. ¿Cuáles son las dimensiones de las orugas de goma y qué trayectoria y experiencia tiene el fabricante canadiense en esta materia? Soussi es una empresa que está radicada en la provincia de Quebec, en Canadá. Su fundador se llama Gilles Soussi, es una empresa de origen canadiense-francés y ha sido un desarrollador de este sistema de oruga para distintas aplicaciones. Aplicaciones para nieve, aplicaciones militares, para vehículos todoterrenos, obviamente para tractores y cosechadoras, que es la adquisición más nueva de la empresa desde hace diez años que están sirviendo en el mercado de agricultura. Tiene ocho divisiones la fábrica, mil trescientos empleados y fabrica los componentes de la goma, fabrica las bandas de goma en distintos dibujos y distintos anchos y extensiones. Y después tiene una empresa que hace maquinados especiales para distintas empresas, otra que hace diseños industriales, una empresa de compras en China. Digamos, una empresa que se ha globalizado y que hoy produce con calidad mundial. El mercado tradicional de esta empresa era hasta ahora Estados Unidos, Canadá y Europa. Y últimamente se ha extendido a Europa, a Rusia, inclusive a otros mercados. Y desde hace un año, poco más que un año, estamos trabajando en Latinoamérica. Yo soy responsable de toda la operación desde México hasta Argentina. Así que tengo un territorio para desarrollar y para intentar demostrar que estas aplicaciones son un cambio de paradigma, tal como fue el de pasar de la rueda de hierro al neumático. Este es el siguiente paso. El siguiente paso es pasar del neumático a la oruga. Es inevitable porque el tamaño de los cosechadores y tractores sigue creciendo. ¿Y cuáles son los países que llevan la delantera en la utilización de las orugas de goma para tener un cuidado en los niveles de compactación? Lo estamos viendo en Brasil, donde presentamos estos equipos en AgriShow con gran éxito. Realmente estamos muy esperanzados que sea una revolución en Brasil. donde hay ventanas en producción de caña, de plantación y de cosecha que conviven con un exceso de humedad y un exceso de lluvia. En esa época la posibilidad de contar con tractores capaces de llevar las plantadoras o llevar los carros de cosecha, aún en condiciones de exceso de humedad, hacen toda la diferencia entre poder cosechar o no y poder seguir manteniendo el ingenio trabajando porque dispone de material cosechado o lo mismo seguir plantando. Eso permite reducir enormemente la flota de equipos destinados a plantación y a cosecha porque la utilización es más permanente y no precisa recuperar tiempo perdido por la lluvia. ¿Para cuál es el tiempo de adaptación para pasar de neumáticos a orugas y si solamente sirve para una cosechadora o un tractor o puede pasar en distintos implementos? El mismo equipo de orugas puede ser utilizado en cosechadora de cualquier manera. La única diferencia es un pequeño plato adaptador que se adapta obviamente al mando final de cada máquina pero después del resto es el mismo para todos. Hay dos modelos, un modelo grande, el ST1000, es el estándar para grandes cosechadoras y hay un modelo más corto que permite ser utilizado en máquinas más pequeñas que no tienen una distancia desde el eje hasta la parte de atrás de la plataforma suficiente para el equipo grande. En cualquiera de los dos casos el ancho de banda es el mismo y el largo es un poquito más corto pero la superficie de contacto es enorme de tono. En situaciones complicadas de suelo las orugas de goma transmiten la potencia del motor al suelo de manera tal de reducir el patinamiento y ahorrar combustible. Una gran diferencia es, en primer lugar, las orugas de goma casi no tienen patinaje. Un tractor normalmente patina entre 10% o 15% y casi es imperceptible ese patinaje. En cambio un orugas de goma patina entre 2% y 4%. Ahí ya tiene un incremental de tracción muy grande. En segundo lugar, otra gran ventaja es que por la gran superficie de contacto tiene una tendencia a hundirse menos en el terreno que un tractor en la cosechadora convencional. En consecuencia, si sunde menos, gasta menos potencia para trasladarse a sí misma. Entonces, eso que se llama esfuerzo de rodadura se reduce muchísimo. Por lo cual, un tractor con orugas puede tener hasta un 25% más de capacidad de tracción que un tractor de neumáticos, puede tener hasta un 25% menos de consumo de combustible y tiene una mayor disponibilidad, puede trabajar en cualquier época del año sin ninguna limitación por humedad. Lo mismo las cosechadoras. Las cosechadoras gastan menos combustible, patinan menos, en consecuencia tiene más tracción, puede llevar un cabezal más importante o hacerlo un poco más de velocidad y básicamente permite cosechar en cualquier condición de terreno. Es decir, con una cosechadora o con orugas uno cosecha cuando el grano está listo para ser cosechado, no cuando el suelo lo permite. Es una diferencia muy grande que permite, digamos, justificar económicamente la inversión en orugas de goma. Realmente el retorno de la inversión es muy rápido y muy fácil de ver si además valoramos evitar la compactación. ¿Se tiene una verdadera cuantificación de la pérdida del cultivo siguiente en un suelo compactado por problemas de emergencia? Hay una empresa semillera de Estados Unidos que hizo una evaluación de cuánto rendían las líneas de maíz del tractor que no estaban dentro de la huella de una sembradora y las que sí estaban en la huella. Hay una diferencia del 12% de rendimiento en esa campaña, nada más. Si uno traslada eso a todas las huellas por las cuales pasa el tractor durante la misma hectárea en la que está sembrando, la diferencia es enorme. Además con los años es acumulativo. La compactación es acumulativa con los años y es mayor en profundidad cuando el suelo está húmedo. Con lo cual evitar la compactación sin duda es la herramienta más eficiente para requerir menos potencia en todas las labores posteriores a la cosecha. Si se cosecha con una cosechadora o con orugas, la siembra posterior va a encontrar un suelo mucho menos compactado con lo cual va a gastar mucho menos potencia en llevar las grandes sembradoras que tenemos que son realmente un tren. Las sembradoras plantan, fertilizan, hacen todas las labores que uno puede imaginar y requieren una potencia fenomenal. Si se encuentra en un suelo menos compactado, la potencia que van a requerir para trasladar la sembradora va a ser mucho menor. Con lo cual hay un ahorro de combustible. Es un círculo virtuoso. Mejora la vida en el suelo y mejora las condiciones de labor, de las labores posteriores a la cosecha. Hoy en día las grandes cosechadoras y cabezales pueden sufrir daño por un problema de pozos y de flotación. ¿Qué flexibilidad le está proveyendo las orugas de goma? De una enorme flexibilidad. Con lo cual absorben todas las irregularidades del terreno. Prácticamente no se modifica la altura de corte de la plataforma porque todas las irregularidades fueron absorbidas por toda la flexibilidad que tiene el sistema de orugas. Con lo cual la estabilidad es mucho mayor, el confort del operador es mucho mayor y la altura del cabezal prácticamente es uniforme sin modificación en todo el tiempo. Con lo cual hay mucha más eficiencia de cosecha, menos pérdidas y todas las ventajas que uno puede imaginar. El representante en Argentina de South Sea Tracks describe las expectativas comerciales que tienen con la venta de orugas en Argentina y la región. Ya hemos puesto equipos en Uruguay, ya hay tres o cuatro equipos, en Chile hay tres, en Bolivia ya hay uno, en Paraguay hay uno, en Brasil ya hay cinco trabajando. Y ahí viene una nueva orden muy grande para Brasil que está generando mucha expectativa. Aquí ya pudimos traer unos equipos y vamos a estar intentando llegar a Agroactiva para mostrarlo ahí. La compañía tiene una página web y allí se ve la máquina en operación y todas las ventajas que tiene este sistema respecto a los neumáticos convencionales. Aún cuando se usen neumáticos radiales, de alta flotación, la compactación que genera es todavía mucho mayor que las orugas. Con lo cual creo que esta es una tendencia inexorable y diría yo que las grandes marcas de tractores y cosechadoras están pensando seriamente en las orugas como una solución para el futuro diseño. Porque nadie piensa renunciar al tamaño, ni al tamaño de los cabezales, ni al tamaño de las tolvas, ni al tamaño de las máquinas. Ya hay cosechadoras clase 9 y por qué no clase 10. Así que inevitablemente creo que la oruga va a ser una necesidad irreversible.